Mientras tanto, pollos, por favor. ¿Pollo? ¿Pollo? Voy a empezar. Hoy te hago empanadas de pollo. Son muy ricas. Están, pero muy, pero muy buenas. Que baile el pollo. No, hoy no va a bailar el pollo. Me encanta hacer un pollo. ¡Iripino, sí! Está Iripino, que es el único que sabe bailar hoy. Iripino. Si se lo java, digo, Iripino. Es así. Iripino. Iripino, sí. Te ganaste un pollo. Iripino, sí. Mirá, para hacerlo, para hacer empanadas, no hay que hacer mucho lío. Simplemente, el pollito le podés poner un poquito de sal, pimienta, hoja de laurel, tomillo, un diente de ajo en su interior. Agarrás, tiene el rabo. Agarro el rabo, lo voy a atar. Mirá, envuelvo las patas. Ahí. Una vez que envuelvo las patas, cruzo los hilos. Ajusto. ¡Pobre! ¡Epa! ¡Epa, se me salió del rabo! ¡Vamos! Rabo, recomenzar. Atrapamos el rabito. Ahí. Cae el hilo sobre las patas. Enrollamos las patitas. Sí. Ahí está. La patita. Tiene una plumita afuera. Cruzamos los hilos. Ajustamos. ¿Y eso siente cómodo el pollo? Sí. Y bueno, no puede gritar, pobre. Sí, sí. Pero no está mal, chico. Sí, chico. No dice Ipio. Tengo un problema, tengo un problemita ahí. Ahí está. Le marco la cintura. Sí. Y ahora voy a las alas, doy vueltas y ato atrás. ¿Saben por qué hago esto? Es por una cuestión de tiempo. ¿Sí? Yo al ajustarlo, al atarlo de esta manera, ¿qué es lo que logro? Primero, que el pollo directamente no tenga mucho aire. Sí. Se ajusta. Después ocupa menos espacio en el horno. Si yo lo pongo solo, entra uno. Si hago de esta manera, entran dos. ¿Sí? Bien. Y otra de las cosas, acordate, siempre ponerlo sobre una rejilla metálica. Bien. De esta manera, el calor va por arriba y por abajo, porque el calor en cualquier horno es envolvente. Y esto es fácil de explicar. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que un globo, qué le pasa? Esos globos que uno ve la vuelta al mundo en globos, suben, vuelan, porque el aire caliente es más liviano que el aire frío. Entonces, en el horno pasa eso. Calientan los mecheros, mueve el aire, el aire que se calienta va para arriba y mueve al aire que está abajo. Y en el horno el aire siempre se está moviendo así, por eso es que las cosas se doran por arriba y por abajo. Va a la mitad del horno a cocinarse. Y así se desgrasa bien, ¿no, Ari? ¿Cómo? Se desgrasa bien. Y ahí no se cocina en su grasa. Toda la grasa cae al fondo de la asadera. ¿Me lavo las manos? Mirá. Ya está. Pollo al horno. ¿Vos decís para qué? Porque con el pollo al horno hago las mejores empanadas que hay y no trabajo mucho previamente. A ver. Les vamos a dar ahora una bandeja para la mesa desde ya que sí. Bien, chicos, vamos a seguir acá con la cocina. Miren, empanadas. Por un lado, para las empanadas de pollo, el pollo está en el horno. La cebolla, maíz, un poquito de sal y pimienta. Sal y pimienta. Sal y pimienta. Este es el capuchone. Acá es importante esto para tus empanadas. Haceme caso. Romero fresco, ¿no? Ahí. Chiquito romero. Tráeme el pollito. Tomillo. Si no tenés tomillo, orégano. ¿Qué hay acá? Cebolla, maíz y la parte blanca de la cebolla de verde. ¡Bravo, Ariel! ¡Bravo! Esperá, esperá. Sé que te presionan. ¡Espérame! ¡Salvame! ¡Espérame un segundo! A ver, organicémonos. Bueno, déjame organizar, es un segundo, 30 segundos. Por un lado, chicos, por un lado, cebolla. La parte blanca de la cebolla de verdeo y el maíz, lo sudamos, es decir, lo salteamos rápidamente en un poquito de aceite de oliva. Esto va a formar parte del relleno de las empanadas y lo que les va a dar es mucha humedad y sabor. Tiene orégano, tiene tomillo, sal, pimienta. Este es el pollo al horno. ¡Pasa, Jeje! No para, no para de comer. Se está comiendo todo, usted tiene mucha hambre hoy. No, no, en serio. Tengo que bailar, acá me hacen bailar y gasto mucha energía. ¡Es verdad! Pero está... ¿Se comió así? ¿Le gustan? ¿Le gustan las bolas o no esas, Efraín? Ya le sacó dos vueltas a Dani. Cuando estás por tu casa te gritan, ¡vaga, vaga, vaga! ¡Qué mismo! Cuatro huevos. Chicos. ¡Cuatro huevos! ¡Pare, Chino, eh! Dame, Chino, dame una. Miren, chicos, esto es importante. El pollo le saco la piel, es pollo asado. Lo vamos a empezar a desmenuzar. Y yo mezclo todo el pollo, toda la carcasa, toda la carne que haya, desmenuzamos. Tanto suprema como pata y muslo. Sin piel, afuera. ¿Ok? ¿Me entiende? Bueno, vamos a desmenuzar porque Rinaldi me hace que, señas, me llama, me llama. ¿Sí? Así que... ¿Qué es? Tiene... A ver, espérate. En tu casa, pollo al horno, un pollo salteadito el que tengas, cebolla, maíz, un poquito de la cebolla de verdeo, tomillo, sal, pimienta por un lado, pollo desmenuzado por otro. Con eso vamos a hacer unas empanadas que no te vas a arrepentir si me prestás atención ahora en un segundo, pero no da más. Bueno, a ver. ¿Quién nos va a cocinar? ¿Quién nos va a cenar? Muy bien, Chiquencillo, la verdad que se va, se acerca el oráculo. ¿Cuántos días faltan? Trece, ¿no? Trece días faltan. Trece días. En trece días se viene el Mundial, es un jueves, es raro, yo me hacía que el Mundial siempre comenzaba como un sábado o un domingo. Arranca el jueves, tres y cuarto de la tarde es la ceremonia inaugural. Y después ya juegan a Brasil. Y a las cinco Brasil-Croacia el partido que abre el Mundial. Bueno, bueno. Bueno. Mira cómo lo peor. Lo mató al Chiquencillo. Después me atacan a mí, no hagas, sacó. ¿Sabe lo que me dijeron hoy? Cocínate la pistola. ¡No! ¡Nunca! Me agredieron así. Pero le dijeron, le dijeron por Twitter. ¿Ya cocinó la huella? Por Twitter, Marto, me lo mostró. ¿Y quién va a comer eso? Bueno. Sí, sí, señor. Bueno, alguien. Sí. Sí. Y después un brazo a ver si te duele. ¿Qué sé yo? Para vos, mire. ¡Eran la torturadora! Bueno, Chino, dame un guante. Dame el guante ese... El guante mágico. El guante mágico. Miren, el ricino, hacer empanadas de choclo, de pollo, hay muchas versiones. Uno puede ser un humita. Humita salsa blanca con cebolla, maíz, choclo cremoso, etcétera. Y con pollo. Otra es nada que ver con... Esto no va a tener harina. ¿Ok? No va a tener salsa blanca. Nada de eso. El pollo asado. Acá está el secreto. Asado toma un sabor impresionante. Es rico. Le pongo... Con el mismo pollo pongo unos morrones y los pelo y se los empiezo a agregar a mi relleno. ¡Qué rico! ¿Sí? Morrones asados. Así. Los cortas y le agregas. Yo pongo un pollo... Esta es una mezcla para mí. Un pollo, dos morrones. ¿Esto qué le da? Un pollo, dos morrones. Sí, esto le da muchísimo sabor y sobre todo no quedan secas las empanadas después cuando las comen. Un poquito de queso. Voy a hacerla rica. Queso de rallar, lo podés anular, ¿eh? Sí. Y queso muzarela. No mire purinito. Pero igual ahí tiene morrón que es un alimento de índice glucémico bajo para el paciente diabético. Así que lo puede comer. Bien, muy bien. 15 tiene. Una vez que tenemos esto, ¿se acuerdan lo que salteé yo recién? Sí. Cebolla. Cebolla, choclo y la parte blanca de la cebolla de verdeo en aceite de oliva. Tiene sal, pimienta, orégano. Refuerzo el orégano. Refuerzo, si te gusta más o menos picante, el ají molido. Le pongo sal, le pongo comino. El comino es buenísimo si no te pasas. Si ponés mucho, decís hoy hay olor a chivesco. Sí. Tiene olor a transpiración. Tiene ese olor. Sí. 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 Pero poquito después lo extrañás. Decís, ¿qué le falta hoy a las empanadas? Olor a chivo. Y todo esto, siempre tan gráfico. Es filatina, por la verdad. Muy bien. Todo esto es mi relleno para las empanadas. Fíjate. Qué buen relleno. Acá la idea es que vos tenés que saber que esto tiene que quedar rico desde el vamos. Si yo apruebo un relleno para empanadas, lo apruebo, esto no está rico, no esperes magia, viejo. Dentro de las empanadas no se va a transformar, no va a ser rico. ¿Ok? ¿Saben aquí recién lo que me extrañó? ¿Qué? Que Iripino fue corriendo a abrazar a Chiquencillo, diciéndole, ¿puedo ir? ¿Puedo ir yo también? ¡No! ¿Quiere ir también? Otro más traidón. No sé si viene. Iripino. Muy bien. Este va a ser el relleno, le pusimos pimentón dulce, si te gusta lo picante también la opción es pimentón picante. Este es el relleno que vamos a utilizar, lo único que le falta, esto es siempre que está el que le gusta y el que no. Me agarro los huevos y los paso por... ¿Cuánto huevo de dañador? Bien machote. Hay gente que gusta el huevo duro, hay otros que dicen no. ¿Por qué te gusta? Y que le gusta... No, pero por qué, por ejemplo, mi sobrina de chiquita siempre ha rechazado el huevo. ¿Por qué será, señora? ¿Será algo que le grabaron en la casa? ¿Algo que en la casa no cobró la huevo? No, no sé. Bueno, es como todo. ¿Te gustan o no los parámetros, los niveles de degustación de uno, la sensación que te produce? Sí, claro. Hay veces que por ahí tuviste una mala experiencia, esto lo digo en serio. No me gusta el pescado, porque una vez probaste un pescado que tenía sabor a pescado viejo, a puerto, y para siempre, nunca más. Te pasó de chiquito. De grande a garras probás pescado, che, no era así el pescado. Pero vos me estás hablando de gente grande, mi sobrina, de chiquita... A lo mejor el olor, puede ser el olor, viste que es muy fuerte, el huevo duro... Es muy fuerte el olor, y a lo mejor los chicos lo rechazan por eso. Está a responder a la incógnita. Sí, digo, probemos a ver si por el olor, pregúntale. Bueno, ¿cuál es su respuesta? Discúlpeme, pero Mago no todavía. No, 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 no. No, es por el olor, es por el olor, a lo mejor. Yo digo que viste que el huevo duro... ¡Ay, por huevo, chico! En el gimnasio hay mucho olor a huevo. Bueno, pero no creo que el chico haya ido al gimnasio. No, es mi sobrina. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo está? Este es el relleno, está buenísimo, ¿querés probarlo, Marto? Dale. Anda, Marto, que es la noche tan francesco, Marto. ¡Bien, Marto! ¡Mira, Marto, se vuelve a acompañar acá el tenedor del tránsito! Usted agarre si está el cuchillo, el tenedor... ¡Ah, qué boquita! ¿Cómo está? ¿Es rico? ¿Qué hicimos? Esto va a ir dentro de las empanadas. Empaname tres empanaditas. Listo, no hay ningún problema. Las empanadas te voy a mostrar cómo cerrarlas para que no se abran en el horno también. Bien, está bien. Bueno, vamos a armar las empanadas de pozo. Presten atención, alumnos, alumnos ilipinos... No, perdón que la interrumpí. No, no, no. No, no, no. El día viernes usted me descarrea el brujo. La gente me dice que yo soy el culpable y que vos te excitás. Yo me excito. Es que sus preguntas me ponen y me hacen descargar la vida. Chicos, tapas de empanada. Mirá, para las empanadas, si fueran salteñas de carne, a último momento se les coloca huevo rallado y el verde de la cebolla de verde. ¿Está? Voy a hacer empanadas con tapitas compradas para que todo el mundo las pueda hacer. Genial. Cuando venga una fiesta patria nuevamente, se vienen las empanadas de carne. Claro. Con la masa, con todo. Esto. ¿Tú tienes, por favor, me puedes darme un papel? Paper, paper. Gracias, chico. Un pequeño papel. Un papelito. No, esto es importante. No tener las manos mojadas. Me lavé, te secas y no se pega toda la masa. Un poquito de harina en tal caso, decía mi abuela Filomena. Sí, le mando un beso. Mandale un beso. ¿A la abuela? ¿A la abuela Filomena? LELA. LELA, LELA, LELA. Pero es LELA. Y DIPINO, SÍ. Va a ser difícil. Va a ser difícil. Ay, miren. Un polvo. Esperen que de repente, les digo esto, la voz ancestral pasa por diferentes estados. Sí, a ver. De excitación, de presión, es exitista. Si está arriba, es exitista. Hace así. Es un resultado. Y te dice verdura. Mira, fíjate. Empanadas las cerramos. Puse bastante cantidad. Mira, una cucharada sopera en una tapa clásica de empanadas. Hoy uso jaldradas para hacer al horno. Despegan, están buenas. El repulgue es lo más difícil. No, no. Vení. 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 Hasta lávate, lávate. Venga, con el agua porque después la gente dice, no te... No, no, lávate la mano. Mira, esta repulgue clásico de empanadas que no es el que voy a hacer hoy. Yo te muestro una empanada clásico es... Sobre sí misma se va cerrando. ¿Ves? Sí. Ahí. A ver, voy a intentar. Dos dedos y un dedo. Ahora te voy a armar una. Espera. Hay que saber mucho. No, esto es práctica. ¿Eh? Ahí está. Por ejemplo, Iripino de empanadas sabe poco y nada. Me dijo que es algo que no suele... No elige el sumerio. ¿Vos crees que yo te cuente? Desafiante. Cuando era chico salía con chicas. Y me gustaba la empanada. Yo he... ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Ahora está indeciso de nuevo! Bueno, no sé que me ha rotulado. Tengo una... ¿Me fuiste? Miren. A ver. A ver. Ahí. Esa era la clásica. Hoy las voy a armar así. Sí. Primero que se peguen. Sí. A continuación, mirá, la armo acá. Fijate esto. Esto es clásico para empanadas de pollo. A ver. Crestita de pollo. Voy arriba, uno. Voy arriba, uno. Mirá. Agarro adelante de donde me... Justo adelante, dos dedos. Sí. Tiro para adelante, se pliega y giro. Bien. Tiro para adelante, giro. Se pliega y giro. Tiro, pliego, presión, presión. Estas son. Sí. Crestita. Estas en tu casa tienen muchas ventajas. A ver. ¿Cuál es la primera ventaja en tu casa? ¿Cuál es la primera ventaja? Que no se abran. Claro. Que no se abran. Que no se abran. Que no se abran. No se abran. No se abran. No se abran. Mirá, ahí está la gente hoy, muy temprano, practicando con un vaso de whisky, tempranito. Así le quedan las empanadas. Haciendo empanadas. 7 de la mañana acá. A ver, muy bien. A ver, hago la última y empezás a hacer bozos. Cerramos. Si tenés mojadas las manos, se te pegan a la masa y tenés el problema que no se cierran. Una vez que está hasta media luna, la apoyás. Sí. La apoyás. La apoyás y la apretás. Guarda. Sí. Ahí. Tak. Como crestita de gallo, no le iba a hacer en honor a Chicken Chillo que se fue a lo de... Totalmente. Por traidor. A ver, Iripino, esto no lo hizo usted de acá, la que veníamos tarde. No, lo hice. Lo hizo todo, no, chicos, espero mucho tiempo. Vengan, vengan, vengan. Esta empanada no la hizo usted de acá a China porque yo sé cómo son las manos del chino. ¿Eh? ¿Las conoce? Las conoce bien. Esas manos las tengo de memoria, hace muchos años. Pongan relleno, chicos. A ver, dale. Vamos, relleno. No pongan de más. Acordate, es una cuchara. Tiene que haber relleno. Eso es bastante, Iripino, se te va a complicar. Bueno, muy bien, Iripino. ¿Puedo hacer ese repugue? Sí, vas a hacer el que quieras. Bueno, ustedes hacen las empanadas. Esperen, esperen. Él empezó antes, chicos. Dale, no, no es carrera. No es carrera, no tengo que escuchar. ¡Iripino! 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 Y vos, después decís. Y después vos decís que no sé. Hacé lo que yo te mostré. La crestita de gallo. Espera, mirá. Si supieras cuánto necesito. Cada vez que beso tus labios. Cuidado, quédese, porque están los arándanos a full. No lo pueden creer los arándanos. A ver, van a comer en... ¡Ay! Van a comer en parado. ¡Precio! ¡No, no, niña! ¡Muy, muy, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Está bien? ¡Muy bien! Son fáciles de hacer. Te voy a dar un secreto. Sí, las pinto con huevos. Las pinto con huevos. El secreto que te doy es el siguiente. Querido, el horno o mi amiga, ponga el horno a todo lo que da en su casa. Tiene que volar. Cuanto más rápido cocines las empanadas, mejor. ¿Ok? Esto es rápido. ¿Tiene que estar a temperatura fuerte el horno? A todo lo que da. Cuanto más fuerte, mejor. Chicos, chicos, chicos. Algo importante que les iba a decir. Iris Pino, tranquilícese. Baje, baje, por favor. ¿Puedes darme mi huevo? ¿Te gusta tocar? Cuatro huevos, como debe ser así. ¡Muy bien! Dale, dame la papa frita. Esto era algo que no olvido decirte. Si querés que tus empanadas tengan mucho más color, le pones un poquito de pimentón al huevo, ¿ves? Antes de pintarlas. Perfecto. Entonces las tiñe y en el horno quedan más coloreadas. Dos opciones que te digo. Después del huevo puede ir azúcar y ahora el horno fuerte las voy a cocinar. Dale, hoy te leo la receta. Anótala porque están buenas estas empanadas. Bolas de fraile, empanadas, dale. Lo rico que están esas bolas de fraile, por Dios. Bien. El relleno lo probé también porque te robé un poquito recién. Bueno, empanadas de pollo y choclo. Tapas de empanadas, 12 unidades. Pollo, una unidad. Cebollas, tres unidades. Huevos duros, dos unidades. Queso, muzarella, 200 gramos. Queso de rayal, 50 gramos. Morrón rojo, una unidad. Seguimos. Orégano y ají molido, cantidad necesaria. Salsa bechamel, 500 centímetros cúbicos. Choclo en grano, 200 gramos. Choclo en crema, 150 gramos. Nuez moscada, sal y pimienta, cantidad necesaria. Más. Para las bolas de fraile, harina, 900 gramos. Manteca, 200 gramos. Levadura, 50 gramos. Huevos, cuatro unidades. Azúcar, 60 gramos. Sal, 10 gramos. Leche, 300 centímetros cúbicos. Y finalmente, ralladura de limón, una unidad. Listo. Muy rico. Muy bien, te insisto, Pidel. Muy bien, muy bien, muy bien. Horno fuerte. Estas se van a ir al horno. Mirá. ¿Cuánto tardaron la segunda tanda? La primera tanda tarda más porque el horno normalmente lo prendes media hora antes y se pone a todo lo que da la hora. Porque las chapas se tienen que poner al horno. ¿Cuánto tardó la primera tanda? Si querés, dígame nole el idioma que quiera que yo lo entiendo. Bien. ¿Cuánto? La primera tanda calcula el que tardó de 18 a 20 minutos. La segunda. ¿Cuánto tardaron la segunda? 13. ¡Ah! Bueno, la segunda, 15. ¡Ah, bajó! 3 minutos menos. Sí, sí, cada vez cuando el horno no está en ritmo tardan menos. Así queda. A ver. Yo tengo empanadas para que los chicos coman. ¡Ah, bajó! ¡Ah, bajó! ¡Ah, bajó! ¡Ah, bajó! ¡Ah! ¡Uh, Dios! ¡Repartiendo, repartiendo! ¡Ay, sí que comió! ¡Muy, muy rica!